La música que están haciendo nos está llevando Oye si, mi saludo para todas las personas conectadas hoy con Radio Ragamorfa y Movimiento Humano Cubano, aquí estamos una vez más en nuestro podcast con uno de los realizadores Que está rompiendo la calle ahora mismo, disparando una de las imágenes más estelares que se están viendo por ahí Y pues nada, quería presentarle a este chico auténtico, vidiasta, que pues está trabajando durísimo Y que estoy seguro que usted ya ha visto muchísimas de sus imágenes Hoy quiero que conozca personalmente quien es Gerdan Soto Saludate mi hermano Un placer mi hermano Un placer es mío Pues así que a veros, aquí tenemos el creador de muchísimos videos Que están rodando ahora mismo por la calle Y que tal vez usted no sepa Que son videos que pues él ha dirigido y que ha editado y todo Dime alguno de los videos más o menos que la gente pueda reconocer como videos Bueno, en la calle yo y mi equipo tenemos varias cosas Tenemos un Medellín del Pokercito Hicimos Tubería de Güeré también Hicimos Miel de Abeja de Güeré con Isao Hemos hecho el último disco La Charanga Banera también Todo el visual que no tiene mucho que ver con el medio, pero bueno, vale contar Todo el visual de Leo Belli, José José Cubano, todo ese visual viene de parte de nosotros también Y otros artistas que tú sabes que están empezando Que no son conocidos, pero tenemos contenido Ajá Y que igual son buenos artistas ¿Cómo empieza Gerdán? ¿Cómo pronuncias tu nombre? Porque yo lo digo al inglés, Gerdán Soto Sí, no, mi nombre es Gerdán Todo el mundo me dice Gerdán Soto Pero yo lo tengo al inglés, yo digo Gerdán Soto Me gusta más así Ya yo me fui para los Estados Unidos Entonces, ¿cómo empiezas en todo esto de la cinematografía? Bueno, yo empiezo con esto como un hobby Primero era un hobby Siempre me gustaron las cámaras, viendo mucho YouTube Porque yo trabajaba en hotelería y turismo Y tenía mi internet gratis hace, te estoy hablando, hace 7 años, atrás 8 años Y vino la COVID, cerró el turismo en Cuba Y dije, bueno, voy a experimentar Me compré una camarita y salí para la calle Le hice, Orleni me ayudó mucho al principio de mi carrera Le hice unos trabajos a Orleni Un tema muy pegado, está sonando Muna De Orleni ¡Mentilla! Ese video salió de mi mano Pero todavía era muy, muy novel Pero funcionó y dije, bueno, sí, se puede Y echando para adelante Ese tema calentó, ese tema calentó Recuerdo que ese tema Y entonces te introduces ya y te metes Y que te... O sea, ya... Supongo que viste un resultado Que decidiste, me quedo aquí Exacto, ese video click a todo el mundo Cuando yo salió de Orleni Era Orleni El Rainer, otro artista Y el otro artista era el Figue El Figue Los guardafá creo que se llamaban Los guardafá Figue a mi casa Y me dijeron Mi hermano Esto está duro Vamos, ¿no? Y yo le dije Bueno, vamos a meter para adelante Después de eso El Hondure también me cayó Y le hice unos temas a El Hondure Y fuimos evolucionando Evolucionando Y seguí estudiando Y gracias a Dios Bueno, estamos donde estamos Y queremos seguir creciendo Tú sabes O sea, veo que... Porque me estabas mostrando Algunas de las imágenes De este chico El José José Cubano O sea, no te limitas solamente A trabajar con repartos Aunque la mayoría de tus videos Exacto Normalmente Como soy una persona joven Una persona joven Disculpa Y mi equipo joven Nos acercan muchos artistas A repartos Pero Mira, por ejemplo A El Calzado He hecho otro género Le hice a... ¿Cómo se llama? A NG La Banda también Le hice unos trabajos Y cuando me vino Elio Con una propuesta Totalmente diferente Dije Es el momento De probar de verdad Si estamos hechos Para el negocio Exacto Y le metimos mano Y buenos resultados Compadre Ya, que bien Que bien Entonces estabas trabajando Porque como quiera que lo vire Sigue siendo música cubana Exacto Bueno, yo creo que sí Que cualquier realizador Debe pues tener su gama Bien abierta ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo tú ves la salud? Ya, porque es el área Donde yo me meto ¿Qué te parece la salud Del género ahora mismo? De Ramofa ¿Cómo tú ves la salud del género? Bueno, para mí en Morfa Estaba bien Está muy bien de salud Tomando tus palabras Es un género que se ha puesto Muy, muy fuerte mundialmente Yo estoy contento Algunos artistas Despuntando más que otros Pero todos vamos a llegar Porque es una música Muy bailable Una música social Urbana Que nos representa Muchas cosas Y está fuerte Y el visual ahí Igual lo veo fuerte Hay muchos talentos El audiovisual en Cuba Actualmente Tenemos buenos Buenos realizadores aquí ¿Qué tú crees Que podría faltar O que se podría Criticar De forma positiva En el audiovisual De los reparteros? ¿Qué podríamos mejorar? Yo Mi humilde opinión Sería Higno de lo Conceptual De lo normal Video repartero Todo el mundo quiere Mujeres bailando Y yo trato Darle Normalmente yo En los personales Mis clips Trato de irme Un poco de eso Y buscarle algo Que la música Está off the ground De calle Los artistas Somos off the ground Nos vestimos off the ground Pero el visual La modelo Venderla Yo la voy a tener Más cubana Yo quiero más cubanía En esos videoclips Me gustaría más cubanía Menos shorts cortos Y más cubanía La mujer cubana Puede representarse De miles de formas Que no es solamente Un short corto Moviendo la cintura Exacto Porque no Nos enfocamos más En el meneo Y mucha narda Y es bonito Se disfruta Pero también Sería muy bonito Resaltar otras características De la mujer cubana Que es una mujer linda Incluso creo que El video puede tener Dos lecturas Un poco Que A veces yo veo Que los realizadores Como que tienen Dos historias En el mismo video Se ve menos En el reparto Pero yo recuerdo Muchos videos internacionales O videos De épocas anteriores Donde prácticamente Hay como dos historias Y podría haber una historia Que sea un poquito más urbana Exactamente Hay una que Ya Pero eso también Depende mucho Del presupuesto Acuérdate que aquí Nosotros hacemos Hacemos más con menos Entonces Es complicado también Trabajar aquí en Cuba Tú sabes Claro Entonces Te has visto En el caso En el caso De encontrarte Un artista Que viene A tratar De hacer video Y Y te estás Armando una película Que costaría Un millón de dólares Exactamente Exactamente Y yo le digo Bro Tu idea está espectacular Y yo le sumo Esto 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 Pero ahí Tenemos que trabajar Con un presupuesto Grande De tanto Y me dice Coño Es verdad Tu presupuesto Es este Bueno Vamos a ir Con tu película Vamos a llevarla A la realidad Exacto Y esos videos Funcionan mucho Aunque tú no creas Claro He tenido experiencia Que con poco presupuesto Hemos hecho éxito Que han funcionado Sí Yo me doy cuenta Que a veces Lo que No sé Tenemos una idea De cómo queremos El video Pero no nos damos cuenta De Lo que conlleva Poder hacer Todas esas imágenes Exacto Pues simplemente Tiene una idea general Y dice Yo quiero esto Y yo estudio Exacto Y detrás de esa idea A veces están trabajando Veinte, treinta personas Exacto Y uno no Y el artista no lo sabe Pero Claro Una idea grande Conlleva un equipo De trabajo grande también Exacto Y moverse Por ejemplo Las locaciones A veces también Exacto Tres locaciones diferentes Que va Mueve todo este equipo Para allá Mueve todo este equipo Para allá Yo Disculpa te interrumpa El otro día Hice un videoclip Que salimos a las cuatro De la mañana Y terminamos a las tres De la mañana Fuimos La última locación Era en Cangrejera Eso es Artemisa ¿Cómo de las cuatro De la mañana Hasta las tres De la mañana Tres de la mañana Desde las cuatro De la mañana Un día Hasta las tres De la mañana Del otro día Porque eran cinco locaciones Una en El Vedado Una en Guanabo Así De extremo a extremo Y la última Era en Artemisa En un maizal Campo de maíz Usted sabe Y entonces Trabajo duro Entonces ¿Trabajas En La dirección ¿Te editas O tienes un editor? ¿Cómo haces todo? No, no Yo hago mi trabajo solo Yo He trabajado con editores Bueno Pero no No me llena Yo prefiero yo Porque yo cuando firmo Sé lo que quiero lograr Y cuando me siento en el PC Mantengo mi mismo concepto Claro Nadie hace lo de uno Como uno Esa es mi Política Claro Entonces Pues tú mismo Exacto Yo lo hago todo Cuando el artista Se te acerca Siempre Trae una idea De lo que quiere O a veces Se te acerca Como esperando A que tú Le des la idea De cómo Exacto Exacto Hay artistas Que vienen con su idea Pero hay otros Que no No saben nada Y yo le digo Bro Pero cuando tú creaste La canción ¿En qué? Dime Cuéntame la historia No compadre Esto fue así Le digo Bueno mira Pero ya por aquí Podemos irnos ahí Y me dice Oye hijo Que bien ahí Y ahí vamos creando Siempre me gusta reunirme Con el cliente Claro Hacer un trabajito De mesa Y ponernos de acuerdo Porque hay que interactuar Para tú saber Lo que siente el artista Con ese tema Aunque sea la canción Más sencilla del mundo O tiene un sentimiento Exacto Olvídate de eso Te ves como que Vas a quedar En el audiovisual O tú te verías Con también La posibilidad De Diría Por ejemplo Te interesaría Hacer un cortometraje O una película O una serie Te dirías también A esas direcciones Sí, sí Me atrevería Sería algo nuevo Un reto nuevo Y sí Lo tomaría Ojalá Se dé la oportunidad De hacerlo Un día Claro ¿Tienes algún Realizador Como diría yo Patrón O sea Alguien O que te inspira Sí, sí A mí me inspira Mucho Freilo Freilo Sí, ese para mí Es el mejor realizador De Cuba Mi saludo para Freilo Lo tuvimos aquí Yo lo digo Donde quiera Ese es mi ídolo En el audiovisual cubano También me encanta El trabajo de Freilo Muy creativo Eso es Eso es algo Que necesitamos De alguna forma Para no repetirnos tanto Porque Digamos Desde el punto de vista musical Ahora mismo Estás viendo Mucha música Porque trabajas Con el género ¿Tú has sentido Alguna vez Que Que hay mucha Repetición? Porque bueno Yo lo siento Sí, no sé Cómo lo sientes Sí, sí Ha pasado Me ha pasado también Sí, me ha pasado Que me han coincidido De medio Hice un video De este tema Y es casi lo mismo Eso es normal Eso pasa Sí, eso pasa mucho La red cubana ¿Cómo Cómo apoyan Las redes cubanas A guerra? ¿Cuál es tu opinión Sobre Las redes cubanas? ¿O qué tú crees Que podría Cambiarse? Háblame De De Tus sentimientos Hacia las redes cubanas O sea Nosotros Los youtubers Los promotores Los Esta palabra nueva Influencer Todo esto No Yo Esa parte La veo Bastante bien Por un lado Pero Yo creo que nos falta Un poco de apoyo De las redes Así Hacia nosotros Realizadores Todo el mundo Se enfoca en los artistas Que vale Son los artistas Pero bueno Siempre hay que tener Un espacito ahí Porque el artista Se vende Como se vende Gracias también Al trabajo Del equipo De realización Claro Y sería bueno Como esta oportunidad Que tú me estás dando A mí aquí Que la gente sepa En lo que nosotros pensamos Cómo trabajamos Y demás Que nos den un poco Más de espacio Sería bueno Y bonito Porque Hay uno también Puede Mucha gente Ve en los videos Y no saben Quién es uno ¿Me entiendes? Exacto Y es bueno Que todos los medios También nos comuniquen Para que el pueblo El público Lo sepa Coño mira Este chamaquito De Gerdan Este video Que tanto a mí me gusta Y que funciona así Lo hizo él Claro que sí Yo veo que a veces Pues Nadie Nadie sabe Quién hizo nada El público en general No sabe Quién hizo la música No sabe Quién hizo la imagen Y nada más que sí Se conoce Al artista Creo que eso Creo que eso Es lo que ha generado Que hoy en día Algunos Productores Tratan de estar En los videos O algunos Managers Estamos viendo Algunos managers Hay algunos managers Por ahí Que no No dejan de estar En todos los videos No voy a decir nombres Pero algunos Están súper presentes Ahí Pero sí Creo que Las páginas Debemos Como que Apoyar muchas cosas Yo creo que Hay muchos datos Que se están perdiendo Que las páginas No estamos trabajando Y pueden ser Las imágenes De los realizadores Las ideas De los realizadores Como también Puede ser Dato De Cuánto alcanza Un video Cuánto alcanza Un tema En una plataforma Exactamente A veces No No damos datos Estamos como que Enfocados En quién se está Fajando Exactamente Exactamente Y pues Me parece que Achica un poco La visión No No educamos tanto Estamos como que Entreteniendo Pero Creo que deberíamos Balancear un poquito Entre entretenimiento Y El himno De la zona Ahora De la huinera De la gente La cuadra Y por qué No lo sacas No, no Porque no No lo veo No sé Como No No confías No No Si confías En el Cantante Si pero no Porque como que Entonces Mis clientes Ya me van a ver Como una competencia Y no me entiendes Ajá Yo digo que Realizador Tiene que ser Realizador No puedes Estar en Dos cosas Al mismo tiempo Eso lo veo Mucho en los Productores Actuales Hay muchísimos Productores Cantando Y yo siempre Me pregunto Si eso no Afecta a la carrera Porque Como En qué te vas a convertir Lógicamente En cuál de las dos carreras Vas a poner Tu Enfoque Exactamente Creo que es difícil Llevar Dos carreras De ese tipo Lógico Entonces yo digo O una o la otra Porque Te puede gustar Yo lo tengo como hobby Exacto Pues yo sí Me temita en mi casa Y me divierto Y ya Hay que tirarse En la cuadra Y escribir A ver Qué es lo que está haciendo Porque a lo mejor A lo mejor Ferrante Lo quiere Ocupense De que Ferrante No lo firme Porque entonces Ustedes se van a quedar Sin billón Pero bueno Quién sabe Lo que Lo que puede Lo que puede pasar ¿Dónde tú ves El futuro Del Ramo? ¿Hasta dónde tú crees Que podría llegar? Bueno Bueno Yo pienso Que el Morfa No tiene Ahora mismo No tiene frontera Eso es una cosa Que va a seguir Creciendo A lo mejor Se modernifica Un poco Tiene sus cambios Pero el Morfa Ya llegó para quedarse Llegó para quedarse Y para situarse En el Claro Donde tenga que situarse Porque ¿Y cómo llega a ti? ¿Cómo tú descubres El Morfa? ¿En qué momento Tú dices Hay una cosa Ahí que No sé ¿Qué es eso? Bueno Yo me acuerdo Que el Morfa Entró a mí Yo tendría unos 17 18 años Cuando aquello estaba Aireoma Que fueron Te acuerdas A esos muchachos Y yo Que rico Y igual Y empecé a hacerlo A cantar Como todo el mundo Claro Y empecé a cantarlo A cantarlo Y más nunca Pude salirme Por algún lado Yo dije Por aquí Por allá Video Pero siempre Lo tuve ahí Y bueno Y es mi trabajo Ahora actualmente Hacer videoclip Mayormente de Morfa Me encanta Lo disfruto cantidad El trabajo Lo disfruto mucho Me divierto en los videos Bailo con mis artistas Con los modelos Nosotros Hacemos una química Durísima Ahí cada vez Que estamos en rodaje ¿Qué parte De la realización Es la que más Incómoda Te resulta? A mí La fotografía El momento La filmación Es canzón Sí, sí Es canzón Horas, horas Y horas Yo me siento Una amputadora Y me siento un rey O sea Prefieres más Estar ya editando Que estar en rodaje Wow Pero hay que estar También Yo digo No me gusta Pero hay que estar Hay que mojarse las manos Para poder Darle su sazón No hay otra forma No hay otra forma Todavía no podemos decirle Le animando a los drones Exactamente Cuando ya esté la tecnología Así desde mi casa Digo Cámara 1 aquí Cámara 2 allá Y organizo todo desde la casa Sería bueno Oye Candela No sé en dónde Estaríamos en ese momento Eso va a llegar Los robots Creo que en ese momento Ya tendríamos Algunas playitas Por allá Por la luna Para Con Milas más Subir y bajar Entonces ¿Cómo podemos encontrar A Gerdan En las redes? Porque esa es la parte Sí, bueno Mi Instagram Es Gerdan Realizador Ahí pueden encontrar Todo lo que estoy haciendo Siempre estoy compartiendo Contenido Sí Color grading Comming Zoom Tras cámara De los videoclips Estoy dando mucho contenido Ahí siempre Gerdan Realizador Ajá Es lo que uso Instagram No uso YouTube No tengo YouTube ¿Y Facebook tampoco? Sí Gerdan Soto ¿En los dos? Sí, están entusiasmados Están compaginados Y es lo mismo Gerdan Soto Tú me buscas por un lado Y saco por el otro Eh Antes de despedir Quiero hacerte una pregunta ¿Te has visto en un lado En tiradera Problemas Contradición Con artistas O con otros realizadores? No, no, no Por ese lado no Andas tranquilo Sí, no Yo soy una persona muy sociable Lo único Lo único que he tenido en redes Así fue en Martí Que tú sabes que Es una página complicada Y me hizo una crítica ahí Pero bueno Promoción Ya Eso me ayudó cantidad Ajá Más que Que hundirte Exacto Yo todo eso Lo veo positivo Promoción Es promoción Como quieras Tú lo mire Ya Cámara abierta Para Gerdan Soto Porque yo sigo diciendo Gerdan O Gerdan Soto Para Decir lo que te dé la ganada Saludos Agradecimientos Tiraderas Lo que tú quieras decir Bueno, nada Yo Antes de despedirme Lo que quiero es darle Muchas gracias A los artistas Que depositan su confianza En mí En mi equipo Eso siempre Un abrazo muy fuerte Para un amigo mío Que me ha ayudado mucho En mi carrera A Juanqui Me ha apoyado en todo Siempre lo tengo presente A Freddy Que a pesar de ser mi ídolo Me escribe por Intra Igual Y siempre me dice Oye, por aquí Por allá Claro Bueno, no se me puede olvidar Darle un fuerte fuerte Agradecimiento Al Tío Gilbert Le debo mucha parte También de mi carrera Me ha ayudado mucho Tanto con equipamiento Como con mucha Mucha educación visual El hombre es monstruo Caballero Y le debo mucho De mi carrera Y nada Bendiciones para todos A mi mamá A mi esposa A la familia Ahí está Pues nada Muchísimas gracias Un placer Por entrar aquí A este pedacito De Radio Ramón Para todas las personas Que están atendiendo Este video Pues ya saben Ahí están sus redes Y pues apoyo Hay que apoyar el género Todos queremos Que la música cubana Llegue muy lejos Todos queremos Que se gane un Grammy Y todos queremos Que los artistas suban Pues en realidad Todo eso pasa Cuando se incorpora Bien el movimiento Y el movimiento Son todos Los directores Los editores Los bailarines Que no se reconocen mucho Entiende Todo el mundo Los maquillistas Es muchísima gente La que están detrás De todo lo que estamos Viendo y escuchando Entonces pues el apoyo Tiene que ser A muchísima gente Y nada Aquí estamos Seguimos trayendo Un poquito más De la interioridad De lo que está pasando Detrás de las cámaras Y con todo el personal Que está trabajando En la palestra En este gremio Muchísimas gracias Y nos estamos viendo Ahí vamos a hacer Un puente Vamos a modernizarnos Ahí dile a los timberos La música que están haciendo Nos está llevando Hey Hey Hey